Los hombres que sí aman a las mujeres. Ojo, no quiero dividir entre quienes sí aman y quienes no aman. Pero sí quiero que hoy aprendas a descubrir un poco acerca de ellos. Sinceramente puede que me equivoque. Puede que lo que estoy a punto de compartirte realmente esté muy fuera de la realidad. Pero no creo que sea así. Por eso, sinceramente quiero que lo sepas. Pero sobre todo que nunca lo olvides. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente hay mujeres que aceptan cualquier migaja de algunas personas. Creyendo groniamente que eso es lo que merecen. O creyendo que es el amor auténtico. Y no. No siempre es así. Por eso para mí es importante que sepas esto que estoy a punto de decirte. Pero sobre todo, que no lo olvides jamás. ¿Sabes cómo son esos hombres? Los hombres que sí aman a las mujeres generalmente son correspondidos. Es decir, en caso de que no encuentren la reciprocidad que buscan. Son hombres que siempre dejan huella en las mujeres. Que tienen el placer de conocerlos. Los hombres que sí aman a las mujeres no se imponen. No coaccionan. No se fijan en la reputación de las mujeres que acompañan. Ni se fijan en su pasado. Y si lo hacen, lo hacen para conocer que te lastimó. Que te hirió. Y así poder ayudarte a sanar tu herida. Y vuelvas a confiar nuevamente en ellos. Suelen prestar más atención a las cualidades que tienes. Y aunque no ignoran los efectos. Realmente, realmente eso no les importa demasiado. Porque saben que eres real. Porque ellos también lo son. Porque no son superficiales. Les importa la lucha de las mujeres y lo hacen desinteresadamente. Porque les importa su identidad y la huella que han dejado en ellas. Piensa que la felicidad de los dos solamente puede ser completa cuando ambos se sienten triunfantes en valores compartidos. Y no en posesiones o apariencias ante los demás. Los hombres que realmente aman a las mujeres saben perfectamente que no eres ningún trofeo, ningún llavero, ningún objeto. Y jamás te tratan como tal. Jamás. Jamás intentan comprarte. De ningún modo. Saben que el amor puede acabar en cualquier momento. Pero no por ello renuncian a vivirlo. O a luchar por él. Aseguran que para amar a una mujer, el verdadero triunfo no es la cama. No es la seducción. Ni esos trucos estúpidos de conquista que se encuentran por ahí. No. Para ellos, el verdadero triunfo no es el sexo. No es la cama. Sino el altar. El compromiso, el respeto, la entrega. El cuidado. En pocas palabras, tú. Para ellos es muy importante unificar el amor. Y pedirle juntos a Dios que bendiga su cariño. Y que guíe su relación, su camino. Pero sobre todo que cada día lo haga un mejor hombre para ti. Y también para él. Que a pesar de sus errores sepan reconocerlos y decidan aprender de ellos. No son perfectos. No son perfectos. Que a pesar de ser juntos. Cuando aman de verdad No dan una parte de su vida Lo dan todo En fin Los hombres que aman a las mujeres siempre aman de una forma que no duele Que no ahoga Que no entierra Que no mata El hombre que de verdad te ame Créeme que hará todo esto por ti Y mucho más Y no porque tenga que hacerlo Sino porque descubrirás que cuando te aman de verdad Las cosas nacen Las cosas se sienten Y se quedan grabadas para toda la vida Para siempre Esos son los hombres de verdad Somos hombres que tienen ilusiones Que tienen sueños Que tienen planes Y que te hacen parte de ellos Que te hacen parte de su vida Sin orgullo y ven de ti y de tus logros Te acompañan en tus fracasos Pero jamás te señalan Si no al contrario Si no al contrario Te dan su mano para ayudarte a levantar Y seguir juntos caminando Siempre juntos Créeme que el hombre que te ame te hará crecer Grábate eso El hombre que te ame Jamás te cortará las alas Ni te limitará a lograr tus sueños Jamás Si no al contrario Hará todo lo que esté en tus manos Para que te enamores de ti Para que sigas creyendo en ti Y pondrá de alguna manera Sin que te des cuenta Escaleras en tu vida Para que cada día llegues más lejos Para que cada día llegues más alto Y él estará ahí abajo Debajo de ti Sosteniendo esa escalera ¿Y sabes qué? Y muchas veces sin que te des cuenta El hombre que te ame También respetará tus tiempos Pero sobre todo tu cuerpo Pues sabrá que es el templo Donde algún día Fundirán juntos Y de la manera más hermosa Ese cariño y esa pasión por ti Porque no eres su objeto No eres su trofeo Eres su regalo más preciado Eres la respuesta de Dios Que tantas veces pidió de rodillas Con el corazón Y así como uno de sus regalos Más hermosos Y uno de sus regalos Más valiosos Y el hombre que realmente te ame Jamás te alejará de Dios Sino crearán juntos Un hermoso equipo Para acercarse Cada día más a Él En oración En cuerpo y en alma Porque de algún modo sabe Que el mejor amor No es de dos Sino siempre será de tres Dios Tú Y Él Siempre de los tres Esos son los verdaderos hombres Que aman a las mujeres Y claro que existen Esos buenos hombres existen Pero definitivamente No los encontrarás En los peores lugares Por eso confía en Dios Ora por Él Aunque hoy ni siquiera lo conozcas Ahora Hazlo con el corazón Para que algún día Dios cumpla su plan En ustedes Pero ahora Hazlo con fe Con amor Y siempre agradecido De saber Que en algún lugar Ese hombre al que quizás Hoy Aún no conozcas O quizás sí También estará rezando por ti Siempre Por ti Esos son los verdaderos hombres Que aman a las mujeres Y esos son los hombres Que quiero para ti Y cuando eso suceda Deseo de corazón Que tú también seas una mujer Que sepa valorarlo Pero sobre todo Una mujer Que también lo ame Si el olvido te gustó Y movió algo dentro de ti Por favor compárteme en la barra de comentarios Que te hizo sentir Si estás de acuerdo con lo que acabo de compartirte O para ti Que es un hombre que realmente te ame Si te gustaría conocer un poco más acerca de mí De lo que hacemos en un viaje a la vida Te invito a que me sigas a través de mis distintas redes sociales Donde te aseguro que todos los días encontrarás palabras que tocarán tu alma y tu corazón En la descripción de este video te comparto el link Para que puedas acceder con facilidad Y así estar cada vez más y más cerca Y si pudiera pedirte un último favor esta noche o este día Sin duda sería este Cierra tus ojos Y así Desde aquí Imagina que te doy el abrazo más fuerte Que jamás Te hayan dado Soy Sergio Melchor y estás Estás en el mejor lugar que pudiste encontrar En un viaje a la vida En un viaje a la vida Gracias.